Sobre ti que nos va, esperamos al Señor, en la luz y con el agua, y alabra su nombre. Cuando sueñe la domena, el cielo aparece el Señor, que los postulados siguen, que los mandos a los cielos a llorar, los que mire y a los cielos, que la mamá, y alabra su nombre. Cuando sueñe la domena, el cielo aparece el Señor, que los postulados siguen, 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 Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a vencer, Jesús se amaré. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, Jesús se amaré. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. Él me ayuda a cruzar, me ayuda a cruzar. ¡Gracias! 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 a ti, quiero mirarte, busca tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti, vengo a rostro, hoy me arrepiento delante de ti, vengo a 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 ti vengo a ti, 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 vengo a Sólo a ti. 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 Sólo a ti.